y boom boom estamos grabando grabando fancast grabando hoy con un bro del west southwest alguien que me ha nombrado me ha dado la bendición de ponerme el nombre de el petatero el shunzi petatero mucha gente bueno no mucha gente pero algunos me han dicho como que fancore algunos me han dicho fancast pero ahora tengo este otro apodo también de el shunzi petatero siempre apreciado porque somos de la misma tierra de sabana grande estamos hoy con Juan Carlos Galindo o Jay-Z Galindo o Serpin previamente se conocía así no sé si todavía tiene ese proyecto en vivo no me puede llamar lo que sea a mí no me molesta pero actualmente pues es One Half de Montalva ¿cómo estamos por ahí? un placer estar aquí a mí siempre es un placer hablar contigo tú eres eres una biblioteca de así de lo que es las artes aquí en Puerto Rico y tras que eso pues mano tú le has dado fuerte a esto tú has tenido una disciplina y una y una motivación en como que en sacar todo lo que tú sacas en todos los libros de poesía en de reflexiones y verdad obviamente pues los reviews el podcast pues bueno pues en verdad como que cosas así en verdad me motivan verlo porque estoy viendo en ti pues una una motivación de de hacer lo que uno ¿verdad? uno ama so en verdad que me motiva confía que tú también para mí eres motivación porque en parte we do kind of the same thing como que we can be fans pero también somos artists y tú te tiraste la parte que yo siempre he querido tirarme pero no la he tirado porque no sé tocar un instrumento que es music so antes de irnos más de lleno para que la gente sepa tu social media si quieres compartir el personal pero si no es de Montalva si tienes Bank pues sí hasta ahora solo tenemos solo tenemos el Instagram porque Facebook es como todavía como que Facebook no me motiva tanto para la banda pero eso puede cambiar en cualquier momento este Instagram como es más para personas de nuestra generación pues siento que es más efectivo pero puede ser que haga un Facebook anyway el Instagram es este Montalva Bands oh perdón ese es viejo no vayan a ese ese no funciona we messed up there perdimos el password no sabemos qué hacer pero el Instagram es Montalva PR Montalva PR so ese ese es el ese es el handle este si me quieren buscar por Galindo o Galindo o F Only Fans en verdad que no pero Galindo en Instagram también pues bienvenido sea este en lo que se conocía como Twitter o X ahora tengo miedo a recomendarlo porque pues a veces pongo cosas que son poca vergüenza la gente quiero mantenerlo quiero mantenerlo como que todavía en el fringe estamos bien ahí pero quería también decir hermano como que como que sí de que ambos somos fanáticos y todo eso pero que yo me recuerdo muy bien que para para COVID pues para coronavirus y todo eso el 2020 yo recuerdo hablar contigo de que de cómo bregar con con producción de música y todo eso porque yo estaba más en ese en ese viaje de como que de hacer hip hop y todo eso por Eddie Bolton y tú querías como que ¿verdad? unos pointers en eso y ah no no sé yo tú sigue allí si te motivas si tienes el tiempo si tienes una idea o por lo menos la motivación de buscar una una idea pues I don't know the sky's the limit pero te digo que yo aprendí Ableton o sea yo aprendí a usar este estas plataformas de producción de música a la misma vez que aprendí a hacer hip hop o hacer música de otro género que no sea rock so ya bueno voy a tener que meterle mal entonces o si no mínimo llamarte a ti a ver si otra vez te surge la musa tú make beats pero ya a cada rato ya cada rato tengo la musa pero ok so ya que estamos en el tema de beat maker slash producer este yo sé que antes I would see you playing guitar in some shows o si no a veces te presentaba en open mics este sea sharing a story o whatever so te pregunto cuál fue la música siempre fue la piquiña que tuviste como artista o was there something else before that y hip hop como tal te dio ganas de meterle mano durante la pandemia o cuando fue más de eso pues la música siempre hermano siempre 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 te digo es algo es una de esas cosas que como que uno no sabe por qué te gusta pero te inclinas naturalmente a ese tipo de cosas hay gente que naturalmente se inclinan a deporte naturalmente se inclina al dibujo y todo eso o a las artes visuales pero yo siempre fui música recuerdo que hay una foto hay una foto de mí cuando era cuando era apenas 4 o 3 años yo usaba las ollas de la casa como como drum como drum pieces pues verdad los cantitos estos de batería y yo con tenedores y todo eso pues le daba a la olla y todo eso porque era era algo que yo veía y yo como que veía como cool y siempre tuve esa inclinación te digo que desde un principio pues también yo tenía esta yo tenía como que un CD player ya no ya no tienen eso pero yo tenía un CD player estos portátiles y yo recuerdo que uno de los mejores regalos fue de fue eso que fue de parte de mi hermana y este ella me regaló también un CD de no recuerdo si era Manny Montes o uno de esos raperos de música sacra pero recuerdo que ella me compró eso y yo estaba con ese disco en repeat so recuerdo por lo menos así en iniciaciones de música recuerdo eso vívidamente y entonces pero en esto de verdad de cosas de arte pues supongo que siempre me atrajo también lo que es como que el espíritu de crear por decirlo así ¿sabes? a mí siempre me interesó pues este verdad lo que sería crear yo yo recuerdo también como que pintar mucho pintar mucho en mi en mi clase de arte y me encantaba pintar incluso tengo todavía pinturas allí en el cuarto mío de que de que ajá todavía los tengo ahí ahora no puedo decir que puedo pintar súper brutal ahora pero definitivamente para el tiempo que estaba pintando le metía bien brutal ¿se puede decir malas palabras aquí? ok ok I will in the future maybe pero no worries no worries y pues sí pero eso de las presentaciones y todo eso pues fíjate pues los open mics tuyos hablando claro fue como que una experiencia nueva para mí porque que yo siempre tuve esta inclinación de música yo siempre estaba en el cuarto mío desde el chamaquito con con mis piezas ¿verdad? con con mi guitarra First Act que es una guitarra súper pequeña y todo eso haciendo música y este imitando que que estoy en una banda metalcore y todo eso pero pero como que definitivamente estar frente de un público no eso nunca lo había hecho y esa experiencia por un open mic tuyo te digo porque yo tengo muchas cosas que agradecerte porque si no fuese por ti mano en verdad como que ese primer paso a a presentarme ¿verdad? como que yo decirle al público como que mira este soy yo esto es lo que tengo para ustedes no lo hubiese hecho ¿verdad? si no fuese por tu iniciativa so so recuerdo que eso ese evento tuyo eso fue open mics fue algo bien bien nuevo para mí y me tomó un par de open mics para hacerlo porque tú habías hecho varios y yo siempre estaba como que como que voy o no voy ok voy está bien me presento o no me presento no quizás para la próxima y yo siempre estuve ahí negociando conmigo mismo y todo eso so pero no fue no fue hasta que por fin dije bueno tengo que aunque sea un revolú aunque sea un desastre tengo que ir tengo que por lo menos dar cara ¿verdad? que esto es lo que yo quiero hacer y recuerdo que el open mic no fue muy bueno pero este pero por lo menos puedo decir que ese fue mi ese fue como que ¿verdad? por decirlo así rompí el cherry tú sabes como que por lo menos hice lo hice como que por lo menos enfrenté ese stage fright ¿verdad? que es algo que puede ser bueno hasta el día de hoy uno lo siente un poquito lo siento un poquito pero no tanto como antes ahora ajá pero recuerdo que que en ese momento pues por lo menos al dar ese paso era era todo lo que necesitaba obviamente lo recuerdo con con mucha vergüenza sin mucho pacho pero honestamente eso fue eso fue la mejor manera que pude hacerlo es como que decir olvídate con todo y miedo aunque me tiemble la mano yo tengo que tengo que presentarme yeah try it out yeah try it out exactamente y este a ver si hablo mucho por favor interrúmpeme no worries keep going keep going open mics creo que la la otra vez que te vi después like performing fue como que your singer songwriter project que no me acuerdo si era bajo el nombre de Montalva era era otra cosa no tenía nombre si mal no recuerdo era con Steven Rodríguez que hasta el día de hoy le está haciendo música súper brutal ahora está en una banda que se llama Spirit Leads shout out este pero recuerdo que siempre bueno y también estaba pues otra persona de de Sabana Grande que nos reuníamos en la Orlando López para él él estaba en la batería él estaba comenzando en la batería y siempre era guitarra y como que no 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 me todavía para ese tiempo no tenía o el budget o el interés supongo para irme a otro instrumento bueno no puedo decir que no tenía interés porque a mí siempre me fascinó la batería pero pero sí estaba con Steven Rodríguez y solo estábamos llamando y eso también fue una experiencia nueva para mí porque yo siempre estaba en el cuarto mío o sea el cuarto mío yo siempre estaba ahí tocando guitarra solo y la música que hacía era siempre en ese cuarto y más nada como que nunca lo presentaba ante el mundo fue pues como por Steven Rodríguez pues como que él dijo como que mira vamos allá vamos a hacer esto y él es mucho más atrevido que yo él es mucho más atrevido pero de la mejor manera posible porque porque él recuerdo que porque él no estaba nervioso yo yo me sentía confiado como que como que no olvídate de las chapucerías y todo eso como que él se siente así él está así pues como que eso eso esa vibra como que me ayudó mucho a esa presentación o esas presentaciones porque tocamos más creo que como dos o tres veces algo así fueron bien pocas y no nunca tuvimos nombres yo creo que tengo todavía la música tú sabes lo que es las tablaturas donde uno escribe la música lo tengo por ahí por algún lado pero pero recuerdo eso este pero ya pero como tú dijiste también anteriormente como que siempre yo fui fanático y siempre veía a la gente presentarse y todo eso y para mí eso siempre fue eso siempre fue como que para mí terapia yo en verdad que en verdad que sí como que este hasta hace unos días atrás fíjate estaba pensando en como que llevo una década oficialmente una década yendo a shows yendo a eventos en música en vivo y yo tengo 28 horas o llevo desde los 18 yendo a shows y todo eso y hay gente que se quita por razones diferentes tú sabes como que hay gente que pues no como que they grow out of it o como que no le encuentran el punto o porque los amigos no están allí ellos no van o como que nunca fue lo suyo y que quisieron tratarlo o se perdió la novedad muchas razones por ya no pero a mí a mí como yo soy pues un fanático de la música fanático de los músicos este fanático de el potencial de lo que uno puede sacar pues a mí siempre me encantaba ese tipo de cosas so ya bueno este recuerdo eso vividamente no ya te entiendo a mí también me mantiene joven y más con tanta música diferente y tanta mezcla que están haciendo ahora como que no me quiero imaginar lo que puede salir de aquí a 5 o 10 años porque pues acá deja todo haciendo la cosa soy yo este so mano te pregunto también lo de ser un beatmaker y producer yo sé que te encanta el hip hop pero tirarte la misión de actually make hip hop eso fue algo que te como que dices ok let's do it ahora que tengo tiempo en la pandemia o eso es algo que quería hacerlo desde hace tiempito ya y después en la pandemia dices como que fuck it let's do it y también yo acá haciendo ideas yo asumo que algunos de tus yo tengo ideas de quienes quizás pueden ser algunos beatmakers o producers a favor de los tuyos pero también te pregunto quiénes son algunos de esos influencers estoy interesado más en tu take más o menos que tú piensas que son más influencias pues yo diría madlib alchemist este dj mugs maybe flyy lotus maybe el mismo nf doom bajo el nombre metal fingers ok eso diría como que ese tipo de sound así boom bap que también puede ser abstract también puede ser un poquito psychedelic you know that's all about soulful pues si este pues de de los que mencionaste definitivamente tres pegaste tres bien brutal este flying lotus este flying lotus que yo tenía el disco este lo que era el disco de duality que era de captain murphy lo tenía quemado todavía lo tengo quemado es algo que como que al pasar el tiempo uno escucha siempre música ¿verdad? después escucha más cosas pero como cuando uno escucha eso que a ti te encantaba y te da de nuevo ese como que esa endorfina ese dopamine surge como que oh my god se me olvidó que tan buena es esta canción o buena este álbum pues duality de flying lotus me gustaba mucho este de flying lotus también no no cosmograma el que vino después este you're dead algo así yeah ajá ajá pues eso de flying lotus es tremendo hasta el día de hoy quiero hacer cosas así porque él pone no es solo un beat maker él pone como que live jazz sessions en su música mano y es cosas que quedan bien hermosas también pegaste matlib este matlib pues mano como tú dijiste es bien soulful y mano la manera que trabaja esos beats hermoso mano como que pero por matlib aprendí más fíjate no aprendí como hacer los beats como tal eso es bien fíjate fácil y un poquito intuitivo para hacer después que escuchas la música por bastante tiempo pero la lo que matlib me enseñó a mí por lo menos es como que era solo no tienes que hacer todo un beat solo escucha la música escucha la música de todas las épocas de todos los géneros y si te inspira si te sale lo que yo yo llamo como que si te da ese orgasmo musical es como que ok atrápalo hay una parte de esta canción que me gustó déjame apuntar la canción el minuto y todo eso y vamos a ver que sale ¿verdad? so Marley me enseñó me enseñó eso este había mencionado también quiero decir MF Doom pegaste pero MF Doom me gusta aunque no no te puedo decir que es súper influencial pero yo diría que Alchemist ah sí Alchemist Alchemist es igual hermano Alchemist es como que ellos viven en como ambos Alchemist y Marley están ahí como que son los GOATS y obviamente uno no puede comparar uno con el otro porque tienen su estilo hasta en el mundo de Hip Hop de Beat Making tienen su estilo de que para mí es cielo a la tierra pero Alchemist tiene como que bueno tiene él tiene como que un un flavor tan específico que como que yo no yo no puedo confundir este beat con nadie más es como que yo sé cuando escucho una una pista hecha por Alchemist igualmente con Marley pero Alchemist es bueno como digo él es él tiene un sonido que yo sé yo sé distinguir por lo menos sí pero por lo menos en Beat Making te digo que ni siquiera fue por la pandemia fue más por JPEG Mafia otro en proceso y te digo que él fue quien me inspiró porque este él básicamente comenzó a salir a los 27 años tú sabes y este y como que la música que él hacía era era tan ecléctica tan jara como que no no estaba sujeto a reglas no estaba sujeto a a como que mira tienes que hacerlo así es como que se dejaba llevar por flow y él este él tiene una educación musical también bien este autodidacta fíjate yo creo que soft thought pero pero como que hay ciertas intuiciones que como que uno dice como que ay porque voy a pegar porque voy a hacerle un un beat de una canción metal es como que nada como que si lo quieres hacer hazlo como que si te gusta si en verdad te gusta hazlo jpeg mafia lo hizo si quieres pegar ese beat y interrumpirlo con otro beat so hazlo like the sky is the limit puedes combinar producción así de tú sabes de samples puedes combinarlo con con old fashioned 808 como que puedes hacer eso mano so so al ver esa esa libertad musical que él tenía como que o que él tiene obviamente este pues bueno en verdad que él me inspiró a hacerlo este y pues nada mano te digo yo escuché jpeg mafia me motivó algo bien cool pero hasta antes de eso como yo soy fanático primero yo soy fanático primero pues yo escuchaba canciones de boleros y canciones románticas de los 80 y todo eso y como que yo pensaba como que esto sería un buen beat pero como que no tenía pues no tenía los recursos para hacerlo pero yo siempre pensaba como que contra esto sería un buen beat so so puedo decir que por lo menos nació naturalmente esa esa inclinación de hacer beat making y hasta el día de hoy lo hago lo único que pues la disciplina de bregar con el hip hop y bregar con lo de rock y lo que pasa con la vida pues obviamente pues demanda mucho de tu tiempo y también pues a mí me gustan las cosas como álbums a veces cuando las cosas salen como singles como que esto parece más una colección de singles no sé como que quiero un poquito más de cohesion más más de de structure sí un poquito más de estructura y todo eso ¿verdad? en carácter personal si tú quieres hacer pues este un disco con con un montón de género by all means do it pero por lo menos yo en lo personal como que tiene que haber algo en común entre las canciones para que yo diga ok estoy feliz con esto vamos para adelante te entiendo te pregunto esto fue en una entrevista que vi de Peggy con Kenny Beats they were working on the studio y creo que Peggy le dijo a Kenny que para un proyecto que él estaba haciendo no sé si era su rutina normal pero para un proyecto que estaba haciendo él había hecho 89 beats y de ahí iba a escoger para hacer el proyecto te pregunto I believe you're 96 o algo así right no or 95 tu año ah 95 95 so te diría que es la misión de hacer 95 beats y de ahí escoger para hacer un álbum completo bueno no te puedo decir que tengo 95 beats already te puedo decir que tengo 95 ideas ok yo tengo es más yo tengo hasta en youtube yo puedo buscarte todo un playlist un montón de canciones que yo tengo marcados como potential samples como que ajá el playlist solo se compone de beats y el playlist puede ser hasta otras canciones o puede ser hasta hasta conversaciones y cosas así porque uno puede también hacer canciones o hacer samples bien interesantes de verdad de solo hablar tengo eso pero pero ya pero esa idea esa idea de como que de una colección de una colección de un montón de beats escoger y ponerlos todos en una estructura pues yo soy muy fanático de esa idea pero simplemente yo cuando yo hago música es porque yo tengo algo que sacar como que yo tengo una idea y yo como que vamos a bregarla salga como salga y fíjate hubo después en ese mismo show de Kenny Beats él estaba con Danny Brown y Danny Brown dijo algo bien interesante en que en que el que él deja él después de que hace la canción él deja que la canción madure como que él no se la enseña a nadie como que la canción está completa él pasa semanas con la canción y si a la semana o el mes como que él dice como que si esta canción todavía me gusta esta canción todavía como que como que le mete pues sabe que hizo una una canción que es pues para para los tiempos por decirlo así no es para el tren de ahora es como que mira lo puedes escuchar ahora está cool ahora pero también está cool mañana está cool el año que viene me gusta esa idea de parte de Danny Brown y pues hasta hasta el día de hoy todavía tengo canciones allí que que las quiero bregar un poquito más por el hecho de como que mira la idea está ahí y la puedo lo puedo mejorar so este pero otra vez es todo sobre la disciplina de seguir es todo sobre encontrar el tiempo para hacerlo y todo eso pero de que no voy a dejar de hacer hip hop anytime soon eso es lo que lo que diré nice nice este bueno Montalba entonces también te pregunto ya que te pregunto eso de hip hop durante la pandemia Montalba surgió durante la pandemia y después fue que tomó vida en vivo cuando estábamos ya en tiempos post pandemia I guess se puede decir o eso fue algo que fue un poquito después y tomó vida un poco te diré fue antes de la pandemia fue técnicamente 2019 habíamos tenido un par de canciones habíamos llameado ya esto y yo un par de veces este pero para eso no podemos reunirnos ni nada este pero siempre estuvo la idea de como que a nosotros bueno por lo menos personalmente a mí nunca se me fue la idea de de pichar de tocar a mí porque me fascina primero que me motiva a tocar con esto que motiva bien brutal algo bien brutal porque de una idea que yo tengo se la enseño a él y él lo convierte hasta en otra cosa totalmente diferente y lo lleva en una dirección que yo no me lo pensaba y esa y esa dirección y ese riesgo como que me emociona como que wow espérate yo pensaba que esta canción iba a ser más chill pero él lo quiere hacer más energético let's go with it vamos a ver para dónde va y termina siempre siendo como que de las canciones que más me gusta de la banda porque ese riesgo y ese cambio de dirección y esa contribución de ambas partes que le da a la canción como que una vida en sí misma a life of its own pero sí para responder tu pregunta fue antes de la pandemia pero oficialmente no tocamos hasta después de la pandemia que tocamos en 2021 este por primera vez que fue en Aguadilla en un show con Bela Estela que me motivó mucho este y ver la reacción de gente que nunca ha escuchado y acercarse a uno y decirte como que mira dónde los puedo encontrar y todo eso y como que no tenemos ni Instagram no tenemos nada este vamos a ver qué hacemos eso me motivó a seguir incluso este la razón por qué nos llamamos Montalva es por 2020 tú sabes porque 2019 técnicamente porque antes de la pandemia antes que hasta COVID muriera estaban los terremotos en Guayanilla bueno en todo el área suroeste y esos temblores verdad siempre sucedían en la falla de Punta Montalva que es por donde conseguimos nuestro nombre porque es algo que está súper cerca a nosotros es algo que también tiene como que un poquito de poesía en su nombre en a way un poquito pues raro porque pues piensa que es un apellido como Montalvo pero no es porque hay una historia detrás es como que mira esto es para mí tan personal que del área suroeste esto es Montalva porque sale del suroeste de ahí sale el nombre de los temblores de de los temblores de 2019 y 2020 me recuerda me recuerda a ese lo así tan personal pues me recuerda también a Rabo Cojo con ese Warplay del Cabo Rojo a la bajura con Deco showing that you're proud the way you come from a mí siempre me encanta eso porque tú sabes como que somos una isla de este 100 por 35 bueno técnicamente un archipiélago ¿verdad? pero somos un lugar bastante pequeño pero y sí esta idea de como que necesitamos pensar más en todos nosotros como archipiélago que meramente secciones de esa isla pero para mí que el hecho de como que mira este es el sonido que traemos y es bien diferente a este otro sonido que sale desde millas de diferencia a mí me encanta eso sabes same here man same here en verdad que sí este habiendo dicho eso voy a coger una pausa porque I feel que las próximas preguntas quizás sean bastante detalladas los answers so nos quedan como dos minutos aquí pero I'm going to pause it here bajo el video y te escribo otra vez con el próximo enlace ¿ok? vale no hay problema claro muchas gracias pero antes de proseguir con el podcast ¿sabrían que soy un autor? sí pueden conseguir mis libros a través de Amazon simplemente escriban Fernando Correa González en Amazon eso es Fernando Correa González en Amazon o si no pueden ir a Bandcamp y buscar la versión audio de mis libros bajo el mismo nombre Fernando Correa González en Bandcamp eso es Fernando Correa González en Bandcamp y ahora seguimos con el interview ahí volvemos round two con Galindo de Montalva bueno la próxima pregunta que te quería hacer era sobre el sound of the band como tal Odrieta estaba repasando el demo cinco canciones y cuando uno la escucha así normal uno dice wow there's a lot of music aquí mucha variedad makes sense el collage makes sense in description y cuando ven los tags que ustedes pusieron sea desde Shoegaze a Black Metal a Emo a Alternative it all makes sense se nota que es literalmente un collage de los sonidos que ustedes ambos aman tanto solo te pregunto se les ha hecho fácil navegar y balancear ok donde va a estar el sonido donde va el otro how do we make this work que no sea tan difficult para quizás la persona más acostumbrada a los pop y trendy or are you just focusing on your own thing y que venga que venga fucking let's go pues la el pensamiento detrás de todo eso es que básicamente pues al principio yo quería hacer bueno ambos Héctor y yo estábamos en la banda Anywhere Once so este Anywhere Once pues tenía este emo violence kind of vibe so tenía como que esas partes tristes pero también como que bien distorsionadas bien heavy y todo eso este y yo al principio de Montalva yo quería como que hacer algo que no era heavy pero de que estaría bien con estar con banda heavy por él porque el pensamiento mío para el tiempo era como que bueno quiero hacer como que si fuese este un esa medicina de hangover después de tanto metal y tanta cosa pues quiero hacer esa medicina pero pasa el tiempo hago música y se lo enseño a Héctor y es como que Héctor le gusta y todo eso y es como que ok pero exacto ¿qué hacemos? porque está esto bien diferente a esto so te diría yo que it's a work in progress para mí the sky's the limit a mí no me gusta limitarme a un género u otro si yo puedo combinar dos géneros dentro de una canción yo lo hago feliz si tiene si tiene como se dice si tiene una química si tiene sustancia todo eso so te digo que todavía we haven't yet figured out cómo ponernos ahora como estamos haciendo un poco más heavy en el sentido del sonido pero te digo que lo que me gusta es la versatilidad de que yo puedo decir que podemos tocar fácil en un show que se llama Indie tú sabes ahí con las ardillas con ratas con hasta con una muchacha que se llama Solilo podemos tocar la música suave con todas esas bandas pero también podemos tocar cosas más heavy podemos tocar con bandas como Out of Hand podemos tocar con bandas como Decadence que tocamos hace poco con ellos podemos tocar con bandas como Lighter Path Forminator tú sabes todas las bandas de metal que están están ahora ¿verdad? So me gusta la versatilidad de eso y también me gusta la versatilidad de como que mira en un show a veces como que las bandas lo que tocan es como 30 o 40 minutos de toda distorsión todo como que es un blast beat o todo es un breakdown y como que vamos a tratar de poner algo que cleanses la palette ¿verdad? como que vamos a tratar de como que darle un sonido diferente puede ser ¿verdad? porque siempre está este riesgo puede ser que a la gente no le guste y puede ser que como que esa parte no me gustó o lo que sea pero funciona como eso como un palette cleanse como que puedo distinguir una canción de otra por el mero hecho de que estaba esta otra canción entremedio hay cosas que tienen en común pero son cosas más técnicas como como lo que serían los tonos lo que serían los modes y todo eso en términos musicales pero esencialmente pues ahora mismo estamos súper versátil a mí me encanta la versatilidad quiero seguir así si sacamos otra cosa en el futuro me gustaría que sea como que que sea como que algo que mira si esta canción no te gustó está bien está esta otra canción que puede ser que te guste tú sabes como que que sea variado que no sea todo la misma cosa porque ya porque mucho tiempo desde hace tiempo desde siempre la música ha sido algo bien homogéneo es como que tú escuchas hasta la música de Bach o Beethoven y tú escuchas todas esas canciones y piezas corridos y es como que si no le estás prestando atención todo se escucha como la misma cosa si si le prestas atención todo es muy interesante todo es bien detallado y todo eso pero como que si no le estás prestando atención si lo que estás haciendo es como que ponerlo hip hop en el background para hacer todo se te va a escuchar lo mismo pero si tú haces un cambio más drástico ¿verdad? de como que de cambiar este de una canción más este más suave a otra canción más sumamente más heavy más más fuerte pues vas a notar la diferencia este otra vez yo creo que también otra influencia de parte de JPEG Mafia en ese sentido de como que no tener miedo a combinar estos dos mundos o sea a combinar el mundo como que de lo suave a lo fuerte en sí puedo decir que también se ha hecho antes porque ¿verdad? géneros como metalcore se conocían porque tenían estas partes bien heavy con el vocal ahí bien fuerte y todo pero siempre tenía su coro que era bien cantado era bien lindo las guitarras en clean y todo eso tú sabes como que un dance cabin dance como que tú tienes todas estas partes heavy y tienes el coro que es bien lindo y todo eso pero si yo puedo hacer eso y que no se escuche como una fórmula para mí yo gané porque eso es lo que quiero no quiero no quiero que que te digan como que ok aquí va la parte suave ok aquí va la parte heavy ok etcétera etcétera como yo yo quiero como que esa variedad pero si como que tú dijiste pues géneros de Midwest emo como cosas de black metal y todos son géneros que nos encantan tú sabes este yo no tengo también como que un miedo a ponerte algo más electrónico tú sabes a mí no me yo no tengo miedo a quizás de verdad hasta ahora no lo hemos hecho pero como que una canción full hip hop o una canción más bolero tú sabes no le tengo miedo a hacer ese brinco en la banda tú sabes y es algo que 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 siempre tengo en mente es como que ok como como puedo distinguir esta canción de la otra ahora en el demo solo hay 5 canciones pero para ese tiempo teníamos 8 canciones en total lo quisimos mantener simple con 5 y todo eso incluso de allí pues le pregunto a Héctor como que ok para la próxima canción ¿qué tú quieres que hagamos? vamos más dirección heavy vamos más dirección suave tú sabes ¿qué es lo lo que te apetece? y él me dice es como que mira yo quiero una canción como Geist este y lo hago ah yo quiero una canción más como como Quimera Rambecki mira lo hago feliz tú sabes the sky's the limit en ese sentido super super nice super nice me encanta que mantienes lo de la variedad y dijiste también lo que iba a decir que ese influence de Peggy está ahí to some extent también yo diría que aunque no está aquí en el listado pero también diría como que se nota eso también de metalcore hasta math rock en los drums a veces se nota eso so me encanta que you guys are blending just sin miedo todo lo que tienen ahí sí este y fíjate esto sabe mucho más yo me atrevo a decir que esto sabe mucho más de la música que está saliendo ahora que yo yo todavía estoy pegado con lo que con lo con bueno no puedo decir música de antes pero me atrevo a decir que música que ya no está trending por decirlo así como que mira hace unos días atrás fue que descubrí Mechuga como que yo no sabía de Mechuga antes yo sabía la influencia que tenían y todo eso pero fue hasta hace poco que no había escuchado Mechuga y cuando lo escuché eso fue wow fue increíble también este fue hace que escuché hace poco porque también me sorprendió mucho como que este a Deftones tampoco todo el mundo le encanta Deftones ahora y todo eso y yo como que Deftones yo sé que son una banda viejita pero ok vamos a chequearlo es algo new metal y lo escuché y me encantó bueno como que pero él Héctor todavía Héctor está más al día de lo que está saliendo ahora y también pues como había mencionado como que él tiene también como que influencia de allí él me dijo que la influencia de él es como que modest mouse como que ok modest mouse este no no es algo no es una banda que yo pensaría que él tuviese influencia pero él me enseñó mira este disco esta canción escúchalo y yo escuché y dije ok entiendo como que sí es diferente a lo que tocamos y es diferente a lo que él toca pero entiendo de dónde viene la influencia la raíz por lo menos yeah definitivo me encanta que te estás tirando esa asignación que son bandas así quizá un poquito más viejas es algo que estoy tratando de hacer acá de Jato escuché la discografía de muchas bandas que I should have listened to pero pues por aquí no puedo por ejemplo Metalcore there's a lot of bands de esa época que yo como que simplemente biché por aquí oí y pues I need to get back to them you know como que qué sé yo escuché de ese tiempo escuché mucho Lamb of God Tribune Soilwork Kill Switch In Flames pero muchas otras como que As I Lay Dying y qué sé yo más Metalcore Deathcore como que no hay tanto eso maybe I should get back to them So a mí bueno yo no le presto como te digo yo no le presto mucha atención a lo que la otra gente está escuchando Ya te entiendo como que mira la razón por la que yo estoy escuchando esas bandas ahora es porque pues se ve la legacía que han dejado atrás este pero pero para el tiempo que todo el mundo mira en high school todo el mundo estaba escuchando algo no era que conscientemente lo hacía era como que naturalmente como que yo siempre I would pivot the other way como que todo el mundo está escuchando qué sé yo asking Alexandria ok está bien pero yo voy a escuchar Pianos Be Competitive ok nadie sabía de esa otra banda que yo estaba escuchando pero no sé era otra vez algo como que hacía por por naturaleza no era algo que quería hacerlo conscientemente porque quizás quizás porque como todo el mundo lo estaba escuchando yo lo escuchaba por encima no le prestaba atención y es como que ok entiendo ya la escuché no le prestaba atención a la música que en sí es un poquito disrespectful pero now I can just look back y ver como que qué es lo que hicieron qué es lo que hicieron que a la gente le gustó tanto hay bandas metalcore te diré perdón te diré hay bandas metalcore que has not grown well fueron fueron bien buenos para sus tiempos pero el sonido como que se expiró como leche eso es como que no es tan you get the appeal of it at the time pero no se ve porque no tienen legacidad ahora eso no es decir que que influyeron mucho en bandas que ahora están saliendo pero por lo menos te puedo decir que sí que hay sonidos no solo en metalcore te puedo decir esto en todos los géneros hay sonidos que que se escuchan que se escuchan viejos y es porque pues volviendo a lo que hablé de Danny Brown que como que pues las canciones no maduraron bien como que fueron buenos en el presente pero no buenos en el futuro te entiendo eso fue también gran parte de lo que le pasó al hair metal de los 80 era tan y tan y tan pegado que pues salieron 800 bandas y solamente a few actually left the last yeah y entonces añadele a eso que exacto era un trend y como que era un sonido bien específico y después como que just out of nowhere espérate escucha eso un poquito don't worry pero pero out of nowhere sale grunge 1991 con nirvana y es como que ese sonido just wiped from existence fue como que el snap de Thanos como que ese sonido it's done it's over como que esto este sonido que está llegando ahora esto este vibra más con lo que la gente está sintiendo en el momento con lo que la gente piensa en el momento tú sabes como que there was a use to it y una novedad que hasta el día de hoy todavía se escucha y es porque el grunge como tal pues tiene un sonido que yo creo que generaciones en futura todavía van a estar pegados tengo sobrinas que escuchan nirvana ahora escuchando como que nirvana de 1991 hasta el 97 tú sabes como que como que wow no puedo creer esto o sea eso me hace pensar a mí me enseña a mí de que hay ciertos sonidos que no se trata sobre el momento sino it's just the appeal of este of the person ¿verdad? en ese momento es como que pues música de nirvana pues no es de manera irrespetuosa pero el sonido de nirvana es un sonido que es como que pues para para ese adolescente de que está creciendo para ser un adulto y tiene estos sentimientos que no se pueden explicar fácilmente pero tú tienes una canción que lo expresas por ti so so yeah pero anyway yo puedo hablar de lo de la música en los 90 for hours te diré porque fue de todos los tiempos en la historia te diré yo viviría cinco años por cinco años de 1992 a 97 porque del 92 a 97 salió muchas de las de los géneros y de la música que influyeron y que todavía son populares hoy en día so salió de allí se popularizó el reggae y pues por consecuencia el reggaetón tú sabes el reggaetón como lo conocemos ahora y el dembow dominicano mano este eso tiene más influencia de de los años 97 del año 97 que salió Guataúba con y también este y los proyectos de Nico Canadá DJ Playero DJ Nelson toda esa gente tienen mucha influencia de de esos años so el black metal para ese tiempo vivió como que el black metal para ese tiempo adiós eso fue eso fue como que oh my y cada revolución y porque eso fue eso no porque no fue solo un género de música fue un movimiento y tú sabes era violento sí era bien peligroso como que pero era bien único era algo que no no se había presenciado antes la última vez que se presenció como que algo peligroso así creo que fue los años medievales black metal para ese tiempo ya fue un apogeo pero sí anyway the 90s también en ese mismo tiempo hardcore boom rap gangsta rap esas cosas exactamente yeah este Wu-Tang Clan Wu-Tang Clan y este Wu-Tang Big EJC pero no solo Big EJC no hubo un grupo A Tribe Called Quest yeah Quest Mob Deep A Tribe Called Quest ajá A Tribe Called Quest y Wu-Tang salieron el mismo día Wu-Tang Clan 36 Chambers y el disco y el disco de de A Tribe Called Quest se me olvidó ahora el el nombre pero eso eso ajá pero esos dos álbums eso definieron el hip hop forever porque era o eres lo más gangsta lo más peligroso posible o eres como que más soulful eres más sobre la conciencia sobre este cómo moverte en la vida y todo eso tú sabes mano de esos dos álbums que salieron el mismo año el mismo día noviembre 9 del 93 Midnight Marauders y 36 Chambers yep bellezas esas hay bueno ya que estamos en el tema de basically fangirling aquí con music that we love este como mencionamos al principio we both are fans but also artists so te pregunto en esos 10 años que llevas dentro de la escena que quizás has visto que es lo más grande o importante que ha cambiado la escena en ese tiempo obviamente pues María pasó obviamente COVID pasó pero fuera de esas cosas sí pero el cambio más grande también tú entraste para los tiempos de Facebook o ya estaba como que MySpace como fue más estaba Early MySpace bueno no perdón Late MySpace ya estaba ya was going down the drain Early Facebook cambios más grandes eso es una pregunta bien interesante te puedo mencionar un par de cosas pero lo que te diré es que los cambios que tú ves en los géneros de música de Estados Unidos también influenciaron el cambio de géneros de música que se escucha en Puerto Rico por las consecuencias de asimilación de verdad de cómo somos como isla la colonización y todo eso tú sabes la música que escuchamos aquí en Puerto Rico ya sea por la radio o por internet tú sabes los cambios más grandes te puedo decir que ahora la la música que sacan es que hay un par de cosas aquí es que va a que cambian con los tiempos cambian con con las tendencias de Estados Unidos te diré que del cambio del gent que era música que estaba bien pegada para cuando yo estaba comenzando a hacer más old school death metal eso fue un gran cambio este era como que ok entendemos el el gent fue it was a nice trend pero vamos a hacer otra cosa y volvieron como que a ese a ese sonido más más clásico como que tienen unos potenciales en lo que uno puede hacer obviamente vas a tener tus breakdowns y todos pero ya no es nada bien técnico nada bien gente no tienes que tener un equipo de música bien específica eso es un cambio diría yo importante un brequecito espera ok ya ya vamos a ver otro cambio otro cambio pues ha habido no ha habido tantos cambios como me gustaría te seré honesto me gustaría que que Puerto Rico se definiera por lo menos en la escena de metal se definiera un poquito más en este que sea como que más separado al sonido de Estados Unidos como que sea un sonido más que decir como que mira somos de Puerto Rico tenemos este sonido and it's super good tú sabes como que no no hay que imitar bandas de Estados Unidos para escucharse bien aquí y escucharse bien en otros lados te puedo decir que el ejemplo de República Dominicana tienen bandas metal que le emiten full son bien pesadas son un vacilón uno se los disfruta y como que no puedo creer que esto viene de una parte del mundo en la que no tiene ese spotlight porque pues tú sabes Estados Unidos tiene el spotlight cultural por lo menos este reggaetón ha tenido un cambio súper brutal tú sabes pero todavía tiene ese espíritu de reggaetón tú sabes el ejemplo más grande es cuando salió Trapa aquí el Trapa aquí salió para 2015 con Esclava con Esclava Rimi mi abuelo es a justo brother oh my god ok te diré yo puedo hablar mucho más de 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 lo que pasó en 2015 pero puedo hacer el flex brother puedo hacer el flex que viví cuando el Trap nació en Puerto Rico porque era era diferente porque no no era no era el Trap de Walk a Flock a Flame tú me entiendes ese sonido me encanta don't get me wrong ese sonido de Walk a Flock a Flame Future este amigos y todo eso me encanta pero tenía esa vibra de que pues todavía eran hip hop allá aquí el Trapa en Puerto Rico fue como que es Trapa pero tenía un espíritu de reggaetón todavía ese fue eso fue un cambio súper brutal ahora en metal me gustaría que hubiese ese cambio como que mira si somos metal y si tenemos influencia de Estados Unidos pero tenemos algo que en esencia es diferente algo que no importa si eres latino asiático norteamericano lo que sea es un sonido que puedes apreciar me gustaría ese tipo de cambio ahora en pop el cambio ha habido pero kind of reverse el pop el cambio que hubo en género de pop es que acá ha influenciado el sonido de allá en ese sentido como que en vez de por ejemplo del trap que cogieron el sonido del trap y como que they made it their own thing allá en Estados Unidos como que cogieron el sonido latino tú sabes el dembow y todo eso el y ahora están en canciones de de Beyonce even so so eso es algo que un cambio por lo menos o una influencia que que salió de Puerto Rico que puedo decir como que ok esto sale de Puerto Rico este pero volviendo al tema de los cambios yo puedo decir que un cambio es como las bandas se se mercadean fíjate ya este ya no es tan como que tan súper serio ni nada de eso siempre siempre está este espíritu de gratitud te diré siempre lo ha habido pero es diferente ahora antes era como que muchas gracias por toda la gente que llegó y todo eso ahora es como que es más colaborativo es como que mira tenemos esta música estamos locos para enseñárselo a ustedes quiero queremos que ustedes sean parte de esto este ya no son tan serios las bandas ya no se cogen tan en serio como que ya no están con estos ojos de como que ah me quiero pegar tú sabes es como que mira vamos a vivir el momento este vamos a tocar sea en una marquesina o sea en qué sé yo en el choli no importa qué vamos a tocar para ustedes y we don't take ourselves seriously and yet we're gonna vamos a tratar esto seriamente como que vamos a a darle darle todo por ustedes vamos a darle el 100 por ustedes eso diría yo que son un cambio bien grande pero cuál es tu opinión en qué sentido tú crees que yo diría que eso es lo del internet y y marketing themselves multiple community es súper grande el hecho de que ya no está tan dividido en en clicks la escena como que ahora hay más shows de diferentes sonidos pasando porque pues antes de todo era either you were a hardcore kid or you were a metal kid or you were an emo kid or you were a metal core kid pero ahora pues todo se está mezclando y incluso está con otros sonidos más diferentes por ejemplo el choque de Dogos que se canceló recientemente que lo movieron ahora jamás me hubiese imaginado a Dogos mezclándose con griego o con otro artista con un pequeño Robby o qué sé yo no me hubiese imaginado una banda como Chuy mezclándose con 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 Blue este como es que se llama el apellido el nombre de su olvido pero you know no me imaginaba como que ese tipo de mix amongst other sounds tan variados you know which is a beautiful thing que se puede dar y yo diría simplemente porque la generación de ahora se está criando con un choquete de música o sea reggaetor no importa el genre you know they're used to it so it was bound to happen so I agree I agree este though quiero incluir que también eso puede ser porque antes pues como todo el mundo seguía un trend todo el mundo seguía su propia su propia burbuja por decirlo así como que de música pues como que estaba esas divisiones como que ah tú eres metal vete para allá esto es solo para los que escuchan black metal de verdad como que no mano como que mira combina black metal combina metal o sea si hay menos te puedo decir que hay menos bandas ahora en el sentido de que pues en general de que hay menos números de ellos pero al ser menos números y pues al pues por la necesidad de de tocar con con otra gente pues también está este otra vez un espíritu de gratitud y de colaboración de como que mira ya no es necesario dividir estas dividirnos por estas líneas como que vamos olvídate vamos a combinar este un una banda exacto metalcore con black metal cuál es el problema o sea es todo metal al fin si a la gente que normalmente escucha metalcore no le gusta la banda black metal pues déjalo está bien pero el el esfuerzo por lo menos el esfuerzo de unir sonido me gusta por lo menos este te digo de que a mí no yo no tengo nada malo de que haya un fest de un montón de bandas que sean death metal o trash metal o lo que sea y que también tengan como que sus outliers ¿me entiendes? así que me entiendo te entiendo te entiendo te entiendo te entiendo siguiendo con el tema de being fans te tengo que preguntar antes de ir cerrando ya me invito siendo siendo musician te pregunto Desert Island ¿qué tres álbums te vas a llevar para sobrevivir? en lo que llegas a buscarse ¿Puerto Rico o en general? estás en una isla desierta you pick three albums to survive three albums to survive Desert Island insinuando de que hay there's all CD player or vinyl player en a desert island este ah, choc wow ¿me diste tres, verdad? yeah, three three, huh este está difícil está difícil quiero bueno no quiero que sean todos de un mismo género so let's just start there este Desert Island quiero decir mi mente está yendo a como que algo más soul quiero decir algo como como Marvin Gaye o o hasta Sandro de América a mí siempre me encantó Sandro de América ah but if I were to choose de ese más o menos esa vibra creo que escogería creo que escogería Secretos de José José que lo tengo ahí so José José Secretos escogería yo creo que de metal así estoy entre varios pero estoy estoy entre un EP que es The Fall of Troy que se llama Phantom of the Horizon que para mí one of the best one of the best records ever hermano o ese The Fall of Troy o es más yo yo creo que escogería ese ese mismo Phantom of the Horizon porque es es algo variado tiene sus movimientos como que tiene tiene todo eso este o fíjate pensé hasta controller de Mystery Signals porque tiene una narrativa tiene una narrativa de que de que sabes el álbum básicamente se trata de mejorarte de ti mismo de romperte de las cosas que tienes ahora so it would be Secretos de José José creo que tendrá que ser el controller de Mystery Signals el tercero me gustaría que sea algo más calmado creo que sería creo que sería un disco de la de una compilación de canciones de de un compositor de Estonia que se llama Arbol Part o Arbol Pert no sé depende depende de cómo se pronuncie una A con dos diéresis pero pues con una diéresis pero sí este ajá yo creo que es Aston so una compilación de sus piezas de música porque en verdad que yo creo que ese compositor está vivo todavía hasta el día de hoy como que lo que saca para mí es lo más cerca a pura música que yo puedo describir como que para mí es este la puede ser algo tan sencillo y algo tan neutral en en sus diferentes partes pero tú pones todas las partes juntas y es algo hermoso este te digo lo usan mucho en películas y todo eso es capaz que si tú fases a escuchar canciones de Arbol Part pues pues tú tú reconocerías una que otra este pero sí esos tres so Arbol Part Controller de Mystery Signals y Secretos de José José me encanta la variedad me encanta la variedad pensé reggaeton pero después como que nada yo estoy en un desierto I'm in a Desert Island this is not the time to dance you know ok ok pues bueno para cerrarlo entonces otra vez para que la gente sepa el social media tuyo personal si lo quieres compartir y lo de Montalva ya este por favor síguenos por Montalva PR este allí en Instagram verdad allí pues damos promocionar los shows de nosotros los que estamos haciendo y también shows de los demás este porque pues somos ambos Héctor y yo también somos fanáticos so vamos a shows y promocionamos que fuimos este show de otra gente o que fuimos a shows de otra gente de diferentes géneros so síguenos por ahí este pueden buscarme a mí también por Instagram por Galindo o Galindo o Galindo o F eso búscame allí por ahí allí aunque no pongo mucho lo que pongo son fotos de a mí me gusta hacer turismo interno a veces con la familia me gusta sacar fotos de los diferentes municipios y diferentes landscapes y todo eso y me gusta como que ponerlos allí y pues eso perfecto perfecto primero que todo gracias por decir que sí se nos dio hay que hacer más porque creo que se nos quedaron varios temas que me gustaría tomar más a fondo en el futuro así definitivo anytime dale y nada antes de decir bye completamente quiero agradecerte otra vez y me encanta la iniciativa que tú siempre tienes me encanta la consistencia que tú tienes la disciplina hasta yo como que no soy disciplinado en las cosas que quiero hacer pero veo que tú lo haces y es como que contra fernan lo está haciendo fernan está haciendo algo consistente en lo que ama so i take inspiration from that so mano sigue metiéndole a mí también me motiva que 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 veo veo este músicos y veo de este de de diferentes de diferentes artistas y todo esto que bajo ninguna circunstancia quien lo hubiese este descubrido si no fuese por ti honestamente so no 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 Gracias.